En su cuenta de Twitter, Operación Lazo ha puesto castigado por opinar. Es la información que nos da, tristemente, lamentablemente, Juan Miguel Pérez de su cancelación. Me ha dicho mi jefe inmediato en el Ministerio de Educación que por órdenes superiores he sido cancelado de mi puesto. De palabra me informa que la razón es una participación en televisión en la que comento hechos recientes. Su última entrevista fue precisamente esta. Eso fue textual. Es específicamente, ¿podemos estar seguros de que es esa entrevista que acabamos de ver? Sí, así me lo precisaron, Edith. Te lo precisaron. Ah, sí. En el programa tuyo se lo remitieron a quien era hasta ese entonces mi director y le remitieron la orden verbal de cancelarme. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Podrías contar un poco? Bueno, me llamaron el jueves, ya habían llamado el miércoles, y en los que hacían los preparativos para buscar la justificación con la cual cancelarme, desvincularme del ministerio, pues me llamaron el jueves en la tarde y yo me presenté en la oficina del director junto a la persona de Recursos Humanos el viernes en la mañana. Y me dijeron, cuando yo pregunté las causas de la desvinculación, me dijeron que había sido por mi participación en tu programa del 24 de julio, específicamente, que había sido una llamada hecha directamente desde el despacho del ministro de Educación. O sea, el ministro de Educación ha dispuesto a la cancelación. Así es. Es bueno que precises. Tenías siete años, he trabajado con tres ministros hasta ahora. Así es. ¿Por qué el ámbito en el que trabajas no es de esa remoción? Porque aquí se sabe que en los cambios de gobierno casi cambia todo, pero en las instituciones públicas generalmente hay un segmento que no pasa. Sí, fíjate, yo llego al Ministerio de Educación a través de una función honorífica como miembro del Consejo Nacional de Educación. Luego paso por vía de la viceministra de entonces, Minerva Vincen, a asesorar el viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Y luego entonces, la ministra, Josefina Pimentel, me nombra con bajo ordenanza departamental como director nacional de la modalidad general del nivel secundario. Cuando hace el cambio de ministros y cuando entra Marante Barret, yo solicito mi traslado, porque entendía que ese era un puesto como designado por el ministro, un puesto con cierta responsabilidad política que podía entrar en alguna contradicción o por lo menos no deseabilidad con mis críticas que yo realizo usualmente en los medios de comunicación, como sociólogo que soy también y como ciudadano al fin. Entonces me voy a un lugar más afín con mi formación y con mi quehacer profesional como profesor universitario en el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, que es la instancia descentralizada del ministerio que se encarga de estudiar y evaluar precisamente lo que es la calidad de los aprendizajes que los niños, niñas y adolescentes reciben en la escuela. Entonces, durante todo este tiempo, yo he contado con la armonía, aunque alguna que otra amenaza, comentario sobre mis posiciones, pero al fin había una cierta tolerancia. Hoy vemos una cosa diferente y es un reflejo neto de un deterioro en los espíritus de quienes gobiernan la nación. No sé si por la pugna interna actual que tiene el partido de gobierno, lo esencial es que hay un recrudecimiento. No soy el primero. En años atrás, una técnica de la calidad de, por ejemplo, Rita Ceballos, que fue por mucho tiempo directora general del nivel primario, también fue no solamente desvinculada, sino que se pasó la orden de que no fuera contratada ni siquiera para investigaciones en ningún otro organismo del sistema educativo nacional. O sea, fue llevada al ostracismo, una técnica que ha sido, ha estado prueba de todo. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace aproximadamente dos, tres años. Pero, Edith, yo digo, si Miriam Germán, referencia de la justicia dominicana, fue defenestrada, ¿no?, fue, se le orquestó toda una conspiración, un complot para echar por debajo su prestigio, también ganado en la administración pública, delante del presidente de la república, delante de la nación, en cadena nacional, en televisión abierta. No digo yo que eso se haga con otras cosas. Entonces volvemos al tema, que siempre lo interesante, fíjate aquí, lo esencial no es reducirme a mi caso, porque mi caso es un caso que muy bien pudiera ser otro, ¿no? Yo soy el que en esta ocasión le ha tocado, pero siempre me gusta lo coyuntural, tratarlo de vincular alguna estructura explicativa, ¿no? Lo interesante no es cómo pasan las cosas, sino lo por qué de las cosas, ¿no? Y realmente el por qué de las cosas se vincula mucho a lo que yo decía al final, en esa entrevista que me ha costado mi puesto y a mucha honra lo asumo. No tengo ningún inconveniente en volver a reiterar lo que dije, porque no violé ninguna ley, no violé ningún principio, sencillamente hice una crítica sustentada y argumentada en cualquier escenario y de cualquier forma. Lo esencial aquí es la intolerancia, y la intolerancia que viene de la administración pública, pero no de cualquier administración pública, viene del Ministerio de Educación, es decir, aquellos que están liderando el proceso mediante el cual los niños aprenden cosas en la escuela. ¿Qué aprenden en la escuela? ¿Con qué legitimidad, con qué moral va el Ministerio de Educación ahora a tener que exigirle a los maestros, por ejemplo, que sean mejores maestros? A los niños que aprendan más y mejor, no lo van a tener, porque lo que demuestran en sus prácticas no solamente es la intolerancia, es el desprecio por el espíritu democrático, por la pluralidad de ideas, por el respeto a la crítica, a la disensión, y todo eso es lo que hemos visto ahora en este momento. ¿Qué es lo triste? Que este recrudecimiento se da con la participación de una burocracia que hasta este momento no había participado o no la habían puesto a participar de la ejecución de tan ignominiosas acciones. Y eso es lo triste, ¿no? Terminar una carrera o ser llevado a actuar de una manera como la que yo he visto en ciertas personas, que la han obligado, que le han puesto presión para poder hacer lo que yo estoy seguro no hubiesen deseado hacer. Pero eso nos recuerda al totalitarismo, nos recuerda a los momentos más tristes del tercer Reich en Alemania, ¿no? Lo que decía Arendt de la banalidad del mal, es decir, cómo se utilizaba la burocracia para, haciendo a los verdugos coparticipar de la responsabilidad criminal de acciones ignominiosas, ¿no? Recordemos lo que pasó aquí durante la tiranía de Trujillo, ¿no? Y guardando las excepciones, las distancias, por supuesto, aquí llevaban a los cadetes a fusilar a los expedicionarios de junio del 59 para implicarlo políticamente en acciones en las que ellos estaban desligados y no querían involucrarse, pero los obligaban. La diferencia es que, es verdad, aquí ya no se mata gente, por lo menos no se mata a la gente como tú y como yo que tenemos acceso a estos medios de comunicación. Se mata en otros espacios, en los territorios donde no hay república. Los infelices los matan, los matan por otras razones, por ser pobres. Pero en este caso, no es el exterminio de personas, es el exterminio de ideas, de ideas disonantes con el discurso oficial. Y entonces utilizan a los burócratas para ejecutar y buscarles racionalidad a este tipo de acciones que dejan mucho que desear de educadores, de gente que está trabajando fuerte, yo lo puedo confesar porque soy testigo, buscándole salida a lo que es un verdadero desastre, como es la educación nacional pública en nuestro país, que es el otro asunto. Fíjate cómo le dedican tiempo, esfuerzos, a desvincular a quienes estamos trabajando por la educación, en lugar de ellos mismos dedicarse y concentrarse por lo que reciben dinero público, mucho por cierto, para poder entonces tener con tan poco menudo, devolviéndole a la sociedad lo que la sociedad espera de otra manera que ellos le den. Bueno, recordar a la gente que se integra, que estamos conversando con el sociólogo Juan Miguel Pérez, él estuvo en este programa, analizó el discurso del presidente de la República y le dijeron de forma literal que era por esas declaraciones que lo estaban cancelando, lo estaban desvinculando. Quisiera rápidamente echar un vistazo a lo que has escrito, decías que te dijeron de forma verbal. ¿Te han dado alguna comunicación escrita, te han hecho constar? Sí, yo solicité que las razones que se me estaban explicando de manera verbal, con testigos que se me pusieran por escrito, quedaron y me prometieron que así iban a indagar para hacerlo. El lunes no tenía respuesta y ayer finalmente me entregaron una comunicación que solamente dice desvinculación, porque evidentemente no van a poner lo que me dijeron de manera verbal, porque es una violación. ¿Y a tus compañeros? Me lo dijeron a mí, había la presencia de otros compañeros y se hizo también una reunión con mis compañeros para explicarles que esta había sido la causa de mi desvinculación en el Ministerio de Educación. Hay un aspecto que hablas y es de, en dos aspectos creo, el pensamiento único, el pensamiento único como norma y también me gustaría abordar contigo por qué es importante, decías, no es otro órgano, si esto fuera Inéspre quizás, no fuera tan preocupante, pero es el Ministerio de Educación. En el texto del que hablas, refieres una palabra que es la educación, el otro nombre de la libertad, que es como suele llamarle el Presidente de la República a la Educación. ¿Por qué es tan fundamental y por qué es tan importante, por qué es trascendente y trasciende a ti que esto haya ocurrido con un Ministerio que está llamado a impulsar esa libertad? Yo voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando con Juan Miguel Pérez. Pérez.